Hola que tal es Enoror aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y he visto que varios de ustedes han estado comentando de Cuál es la opción sin ataque unido para poder farmear a Yami Marik en nivel 40 Así que aquí les traigo un deck que no usa ataque unido para poder farmear a Yami Marik en nivel 40 El deck es con Mai y solidaridad de estrategia de aroma Simplemente para usar la habilidad de la esfinge y poder desear nuestro deck Así hacerlo super rápido Y bueno, el deck se centra simplemente en usar alzamiento de las bestias Para ir aumentando el ataque de nuestros monstruos tipo bestias o bestie guerrero Cuales son precisamente la esfinge o el cancerbero o también burgot Pero bueno, ese simplemente lo voy a usar como extra Y bueno, como verán varios de nuestros monstruos son de 6 estrellas Así que lo que necesitaremos es convocarlos especialmente de alguna manera Y bueno, Gloria Kimerica hace precisamente eso Ya que simplemente reduce un costo de sacrificio para las bestias quiméricas Así que es perfecto para poder convocar especialmente a nuestras quimeras Y bueno, como saben alzamiento de bestias es solamente para monstruos tipo bestias y bestias guerrero Por lo tanto, Periton no es una bestia, es Pyro Así que tengan cuidado con eso Simplemente siempre tengan un monstruo quimera en la mano Cuando llames a Periton Así activarás su efecto y podrás sacar otros 2 monstruos de tipo bestia Y ya con alzamiento de bestias ya los sacrificarás para seguir aumentando el poder de tu monstruo Y bueno, como final simplemente vamos a llevar impacto de metero de hada Para poder hacer daño de penetración También si tienes rayo del Big Bang También hace exactamente lo mismo, nada más que te aumenta 400 de ataque Así que si lo tienes es mucho mejor que este Y bueno, las videntes no están como rellenos Simplemente para hacer más estable el deck Si no las tienes puedes meter más varón Para rellenar Y también puedes meter otro mausoleo que es del cambio de cartas Si quieres para rellenar esto O otro Periton también Y listo, bueno ahora si ya nos vamos directamente al deck Bueno, antes que nada quería mencionar que Este deck no hace tantos puntos De hecho creo que a mi me da 6600 Así que nos hace falta un poco Así que aquí les dejo otra alternativa Por si quieren un poco más de puntos Otras ideas simplemente Si tienen un ataque unido Pueden meter el ataque unido Con el vasallo Ataque unido, vasallo Y el pasaje secreto Y listo, ya con eso ya tienes 1000 puntos más O también puedes meter un ritual Cualquier ritual Simplemente es para tener más puntos Esto ya te da 400 De hecho yo lo debería meter Simplemente para que me dé 400 extra Y llegue a 7000 Y listo De hecho yo con este deck Ya puedo llegar a los 8000 exactamente Y bueno también les pongo otra opción Que es intercambio de almas Es una carácter cerrada por supuesto Por eso no la puse en otro deck Para no hacerlo tan caro Pero también es otra opción Para no usar mausoleo O si no tienes tantas gluas esquiméricas Así que sí Esas son nada más para opciones de cambios Simplemente para darte más puntos Pero pues como dije Yo usaré ahorita La versión barata Sin ningún ataque unido Aquí está el deck Y lo podrán ver En la parte izquierda De la pantalla Así que vamos de una vez Al duelo Recuerden Nunca Nunca convoquen A dos monstruos Si todavía no tienes Al cemento de las bestias ¿Por qué? Porque él tiene el lava golem Y nos va a poder destruir Así que Perfecto Ya tengo al cemento de las bestias Y ya tengo también gluera esquimérica Así que muy bien Ya les pondré las dos Y simplemente Pondré a una vidente Nada más para cerrar el deck Y para que me aguante un rato Para que pueda activar Mi gluera esquimérica Y ahora sí Simplemente Para que no me estén molestando Vamos a activar las dos De una vez Al cabo que no tiene Ninguna carta de destrucción Ya me maric Pum Nos ataca Sacamos Vidente Perfecto Yo creo que sacaré otra vidente Simplemente Porque ya es basura Muy bien Muy bien Ahora sí Peritón no me sirve ahorita Ya que necesitaré Que ya sea el efecto Bueno no sí Sí puedo usar peritón Vamos a usar peritón Precisamente para que lo vean En el momento que lo convoques Usa su efecto Digo Si tienes otro monstruo Ya usa su efecto de una vez Y que tienes que tener también La Vamos a convocar a un esfinge Y un cerbero Y una vez Así aceleraremos el deck Muy rápido Vamos a usar ya de una vez Al cemento de las bestias Bum Vamos a meter a la esfinge ¿Por qué prefiero la esfinge? Porque la esfinge Siempre va a poder usar su efecto Entonces vamos a usarlo de una vez Carta de trampa Sí Vamos a revivir a este Recuerden Siempre úsenlo Nada más Si tienen un monstruo bestia Si tienen a peritón Nada más En el cementerio No lo revivan Al menos que tengas Otro monstruo quimera En la mano Por supuesto Ahora sí Recuerden poner esto en sí Porque esto Nada más se puede activar Una vez por turno Ahorita no lo puedo activar Así que pónganlo en sí Si no tienen ese botón Váyanse a ajustes Y váyanse a confirmación De activación Botón Y listo Ya lo ponen en sí Ahora sí Terminan Esto es para que cuando sea El principio de su turno Podemos activar esta Y no nos pueda convocar A su lava golem Ahora sí Y vamos Pum Listo Ya no nos pudo convocar El lava golem Y ahora sí Ponemos automático Para que no estén molestando Ahora me dirán Oye pero como le haces Para ¿Cómo se llama? Si te convoca Al dragón al lado de Ra Y activa su efecto Ah pues Estas cartas No pueden ser retargeteadas Así que el efecto Del dragón al lado de Ra Y también su carta de trampa No son útiles Contra estos monstruos Así que es perfecto Ahora sí Ya tenemos otra quimera En la mano Así que el efecto de esta Si se puede activar Aún cuando nada más tengamos Peritones en el cementerio Carta de monstruo Pum Peritón Si queremos convocar Queremos convocar a esta Recuerden Si nada más tienes Peritones en el cementerio Como yo lo tengo ahorita Y en la mano No usas el efecto de esfinge Pero como yo tenía una esfinge En la mano Por eso lo usé Quitamos este Se le ponemos a este Y listo Ahora sí Ahora sí Ya nada más es pasar Turnos Así Como digo Es súper rápido este deck Debido a la esfinge Ahorita no tengo Ninguna carta Así que preferiría no hacerlo Sí lo pueden hacer De otras maneras Porque pueden optar Por no convocar De hecho Si quieren lo hago ahorita Simplemente para acelerar Creo que es monstruo ¿Verdad? Sí es vidente Carta de monstruo Boom Y decimos que no Simplemente para acelerarlo También pueden estar atacando No hay tanto problema Pero yo prefiero no hacerlo Precisamente por si Convoca a su monstruo Que nos hace 600 daño Mejor no hacerlo Y bueno Eso es en caso De que tengas Menos puntos de vida Porque yo ahorita Sí lo puedo hacer Debido a que tengo 400 Entonces nada más Quitaría 600 Porque lo podemos atacar después Así que no hay problema Pero igual Si lo convoca Tienes que esperar Que se ponga en defensa Y bueno Un show Ups Creo que no activé La habilidad otra vez Se me fue Por estar hablando Carta de trampa Boom Sí convocamos Uno especialmente Que es este En la mano Casi la cago Casi la pongo en defensa Tiramos esto Y aumentamos Bueno Si se fijan Ya casi tenemos Todos los puntos de vida Ya las demás cartas Son basura Por eso es que les digo Que fácilmente Pueden poner Un monstruo ritual Para el turno final Y yo puse Yo ya puse A despojo Ha renunciado Precisamente porque Si usamos videntes Tiene una estrella Nos va a salvar Así que podemos usar Vidente Como el tributo De renunciado Y Tiramos otra carta Tampa Boom Convocación especialmente Claro que sí Claro que sí Usamos alzamiento De bestias Boom Boom Más poder de ataque Perfecto Ya con esto Ya tenemos Los 10.000 asegurados Como dije También si no tienes Vidente Simplemente pon Más de estas cartitas Más Barón Se fijan Casi todas las cartas Son del El último Y Nada más recuerden No tirar el Meteoro Así que yo me esperaré Ahora sí Ah puedo convocar a este Y activar al cemento De las bestias Quitamos este Se lo ponemos a este Terminamos turno Como dije aquí Precisamente Pudo haber sido Un monstruo ritual Y ya con esto Tendrá 400 extra De De ataque Y listo Ahora sí Meteoro A este Y listo Podemos atacar El que queramos Boom Super rápido Efectivo Y ustedes pueden Cambiar unas cuantas cartitas Para poner Más puntos Así que si Ahora veremos Cuántos puntos tenemos Según yo Creo que a mí me da 6.600 6.500 Creo que me hizo falta Convocar algo Que brillaba Pero sí 2.000 de victoria Y sin daño 2.500 Cartas al límite 3.000 Luego los 3.000 Del daño 6.000 Así que son 6.000 Asegurados Cartas mágicas Cartas de trampas A fuerza Lo vamos a activar Y invocación especial También debido al efecto De la esfinge Entonces son 6.300 Asegurados Como dije Pueden meter un monstruo ritual El que ustedes quieran Simplemente entre menos Estrellas tengan Mejor Para que les pueda usar Las cartas que le sobran Al final En la mano Así que si Ya con eso Tenían 400 extra Y lo único Que necesitarían Serían 3 cartas brillantes Y listo Ya tienen Sus 7.000 Asegurados Y como dije Si tienen un ataque unido Ya con eso Pueden meter al vasallo Y listo Ya tienen los 8.000 También Así que si Este sería el deck Espero que les haya gustado Muchas gracias por ver el video Recuerden darle like Si les gustó Y no olviden Suscribirse al canal Y también No olviden compartirlo Con algún amigo Porque si a ustedes les sirvió También les puede servir a otros Nos vemos en la próxima Bye Bye Chau